Acá en la revista de Sol a Sol estamos sumamente contentos porque ya se acerca el MacDía Feliz y me acompañan dos personas sumamente especiales para hablarme acerca de ese tema. Me acompaña el día de hoy Isabel Blandón, quien nos acompaña desde Conanca y también María Osciladora Sarria, quien es encargada de marketing de McDonald's. Buenos días y bienvenida a las dos. Buenos días, muchas gracias por tenernos acá el día de hoy. Y como vos mencionabas, estamos súper felices porque estamos a 10 días de celebrar el MacDía Feliz por los niños. Les recordamos que en este día la venta total del Big Mac va donada a Conanca, que es la Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer. Así que venimos a recordarle a todas las personas que nos están viendo que a partir de las 9 de la mañana los vamos a esperar durante este día en todas nuestras sucursales para que nos ayuden a recaudar muchos fondos y convertir Big Mac en sonrisas. Así es. Ahora, a mí sí me gustaría saber qué es lo que pasa, ¿verdad?, con el dinero que se recauda este día en el MacDía Feliz, porque es la interrogante que sale en todos lados cada vez que ocurre una causa como esta, una causa con un buen propósito, ¿verdad?, que ayudar a los niños con cáncer. Todo el mundo se pregunta, ¿pero qué es lo que hacen con ese dinero? ¿Qué pasa con ese dinero? Y ella no me explica. Bueno, McDonald's tiene 5 años de estarnos ayudando. En estos 5 años se han beneficiado 700 niños. Nosotros compramos la asparginasa. Asparginasa es quimioterapia para los niños. En el hospital Manuel de Jesús Rivera, el doctor Fultencio Váez nos indica cuántos medicamentos tenemos que comprar según los niños que tengan, que estén en ese momento y se compran. Y nosotros pagamos a los laboratorios. Gracias a McDonald's y a todos ustedes que nos ayudan. Así es, ya es. Este 17 de junio nos mencionabas que a partir de las 9 de la mañana las personas pueden llegar a cualquier McDonald's. No hay hora de salir ese día. Es decir, nosotros podemos pasar a cualquier hora. Podemos hacer nuestra ayuda comprando una Big Mac. Ahora, sí me gustaría saber si yo quisiera, ¿verdad?, adelantar un poquito ese proceso y comprarte ya una Big Mac. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Tenemos los vales de felicidad de venta en todas nuestras sucursales, los cuales las personas los pueden adquirir desde estos momentos y son canjeables desde el 18 de junio hasta el 31 de diciembre de este año. También les invitamos a que piensen que si quieren donar el mismo producto a niños necesitados o a alguna otra fundación, estarían haciendo como que una doble ayuda, ¿verdad? Porque estos vales van directamente a los fondos hacia Conanca y pues también pueden apoyar a otras personas que lo necesiten. Les comentamos que nosotros con 22 Big Mac ya estamos ayudando la quimioterapia de un niño con cáncer. Por eso también es muy importante que nos juntemos con nuestros amigos, nuestras familias y nos pongamos de acuerdo para mirar que podamos adquirir el Big Mac y ayudar a estos niños que tanto lo necesitan. Además de que vamos a comer rico y vamos a compartir en familia, como mencionábamos, vamos a estar ayudando definitivamente una muy buena causa. Hace algunos minutos nosotros estábamos hablando de la importancia de las redes sociales, ya sea para una empresa, para un negocio, pero también para causas sociales como esta. Sí me gustaría que nos mencionaras las redes sociales de McDonald's y tal vez ese día va a haber alguna página especial donde uno pueda llegar, buscar información. Claro que sí, desde ya los invitamos a que busquen nuestras páginas, nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como McDonald's Nicaragua. Ahí cada día estamos poniendo noticias, estamos actualizando cerca de muchas sorpresas que vamos a tener el 17 de junio y de igual forma nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como MacNicaragua, MCNicaragua. Y la página oficial de McDonald's Nicaragua la pueden encontrar como www.mcdonalds.com.ni. Es una página que ahorita la tenemos con información del MacDía Feliz, que es el MacDía Feliz, cómo se ha ayudado, los patrocinadores que hemos contado en este evento. Y muy especial y muy bonito, tenemos una cuenta regresiva para que todas las personas estén pendientes de todos los días, las horas y los minutos que hacen falta para que nos ayuden a convertir Big Mac en sonrisas. Y que sepan pues que a partir del 17 de junio, a partir de las 9 de la mañana, vamos a contar con artistas, con deportistas, personalidades relevantes que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces para que las personas también aprovechen si quieren conocer alguno, tomarse fotos, que sigan nuestras redes sociales para que puedan ver quiénes nos van a estar acompañando. Me encanta. Así que ya saben, faltan 10 días. ¿Con cuántas horas? Ahorita no sabemos, pero pueden entrar a la página de Facebook de McDonald's y darse cuenta de este contador regresivo de las bonitas actividades que van a tener. Muchísimas gracias a ambas y por eso.